ok amigos vamos a poner un winch en este que lo tenemos diseñado para ponerlo podemos poner aquí el winch o podemos poner el winch acá en este caso lo vamos a poner aquí para que tengamos más solidez de agarrarla para que no se nos embroque para aquel lado y luego traemos la otra y la jalamos y vamos a ver así es que vamos por el transformer como no nos van a pagar pues vamos a no se va a caer al hoyo pero no se va a caer al hoyo porque no lo quiero sacar ok mis amigos vamos a usar el winch que a veces no quiere trabajar pero traemos ayuda y de los chavalos de guatemala fuertes marvin no quiere ser camarógrafo ok a ver dónde lo vamos a poner ahí está ahí está minor y lo va a agarrar bien agarradito ahorita ahorita le damos los ganchos ahorita te damos los ganchos minor no podemos sacar la herramienta chepo es que está diseñado todo perfectamente ok ahí está minor digo si minor vamos a quitarnos del sol no es que no es que no se muestran no vamos a necesitar la herramienta chepo no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno voy a descansar es lo que vamos a poner no es bueno Sí, de ahí. Ponle un gancho ahí y en el otro lado. ¿Pienso que tiene que ser más adelante? ¿Pienso yo? Porque si... Ahí lo vamos a agarrar. Los alambres que tiene en la llanta no los vamos a cortar. Ya están cortados, mira. Se les reventaron de ahí. Y ya están reventados. Es más para tener un poquito de presión. Ok, ahí está. Ok, mis amigos. Regresamos ahora ya con ustedes. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro tron. Desde arriba, miren. ¿Verdad? Por arriba. Ok, tenemos todo el team ya alineado con lo que vamos a hacer. Así es que... Ah... Pues vamos a ver. En el Wings número uno está Marvin. En el Wings número dos está... ¿Cómo? David. David es en el Wings número dos. Y... El que dirige, pues ya saben. Es este... Minor. Y el fotógrafo que ya conocen. Es el que está allá enfrente. Así es que vamos a darle. Así es que vamos a darle. Así es que vamos a darle. Gracias por ver el video. Miren, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, muchachos. Casi, casi ya lo tenemos. Mucho estrés. Pero vamos a seguir, ¿ok? Ok, mis amigos. Cuando ya terminamos de hacer el trabajo, así queda. Como pueden ver, miren. Ahí es donde estaba el carro, pero ya limpiamos todo bien, bien. Pero, afortunadamente, ya lo sacamos. Bueno, esta fue una experiencia, sí, un poquito, un poquito difícil. Pero, terminamos. O sea, es que ahora vamos a la casa. Que nos seguimos yendo. Y hasta el nuevo video. Que pasen muy buen día. Mis amigos y todos los entevidentes, suscríbanse. Apóyennos de esa manera. Y, pues, aquí estamos. Este es Off-Road Recovery, amigos. Gracias. Bueno, mis amigos. Como pueden ver, ya terminamos. Allí va la explora. ¿Verdad? Y ya vamos de regreso. Ahora vamos un poquito más diferente. Se me hace que están más cerquitas por este lado. Miren. Ok, mis amigos. Televidentes. Miren. Ya lo trajimos al final de cuentas ya el carro a su lugar, a su dueño. Y ya lo dejamos aquí. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, no se dañó tanto. No se dañó tanto el vehículo. Pero, miren. Todo nos salió de mil maravillas, como pueden ver. ¿Verdad? Como ustedes pueden mirar, hasta le echamos aceite. Lo prendimos, lo chequeamos. Y, miren. Aquí está. Listo para el siguiente hoyo. Amigos. Eso sí. Les queremos decir que no queremos que ustedes se vayan en los hoyos. Tengan mucha precaución. Pero si se van, llámenos. Ok. Aquí estamos por ustedes. No, no. No, no, no. Eso sí. Pero si nos desórkimos. No, no. No, no. No, no, no. Y, ¡sóant.